Hola chicos y chicas estamos aquí en un nuevo video por el canal y como lo prometi estamos en el primer episodio de la serie de minijuegos en minecraft asi que comencemos ok daniel estas listo? ropelos denme un momento este es joystick jueguen jueguen ay bueno demole yo estoy aqui para que yo estoy aqui para que vean mi camara heee 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 ¡No, no! ¡Ven aquí, pendejo! ¡Ay, Dios! ¡Ey, ven aquí! ¡Ven aquí, Dani! ¡No seas tímido! Ok, déjame disparar, es feliz. Daniel parece que va a hacer un puente a la otra ira de Matías. Matías, no sabe qué hacer y también quiere que va a hacer un puente. Matías no se la está dando cuenta. Daniel, hace un puente para que Matías no lo bote. Daniel se da la vuelta y parece que le va a disparar. Matías sale corriendo y se puede proteger. Tiene una fecha Daniel y falla en el Nintendo. Los dos siguen con su puente. Vamos a ver qué pasa ahí. Daniel se está creando un puente por arriba. Vamos a ver qué pasa. Se van a encontrar... Se equivoca Daniel ahí en un bloque. Vamos a sacarnos un poco más para ver más detalles. Ahí podemos ver. Dispara, falla las balas, Matías. Es mejor que se vayan porque no están agarrando balazos. Tiene el dispara flechas. Ahí podemos ver la cámara de Matías. Yo soy el comentarista, el que está ahí enseñando. Va a hacer un puente. Matías va a hacer un puente. Como ven ahí, no se están... No se han niñecido a hacer. Matías, ojo, se pegan. Se están agarrando con el arco. Vamos a ver quién puede ganar. O Matías le pega una bala. Bueno, flechas. Daniel sigue con su puente. Le dispara a Daniel. Debe decir, Matías. No, ¿por qué le disparaste a Daniel? Ahí estamos viendo. Vamos a ver más de cerca lo que está pasando aquí en acción. Las tácticas de estos jugadores. Yo soy invisible, por lo cual no voy a estorbar. Aquí vemos lo que hace Daniel. Su técnica está lleno de arcos. Vamos aquí a Daniel, que va a seguir construyendo su puente. Y vamos a ver, Matías. Lo que hace. Le trata de disparar. Hice una batalla intensa con el arco. Se van a quedar sin flechas en algún momento. Estos dos muchachos que están batallando para ver quién es el ganador. Y tener su nombre en el lugar de primeros puestos. En el lugar de los primeros lugares. El que gana, pondremos su nombre allí. El que gana, tendrá su nombre. Vamos, Daniel se ve confundido. Trata de pegarle una flecha hacia arriba. A ver si va a poder. Esperale, Matías. Matías, sin embargo, sigue saltando. Sigue su técnica. Pero no le sirve porque Daniel se está protegiendo. Esperemos que a Matías le vaya bien. Matías es un gran arquero. A ver, pueden ver. Le pegará a Daniel. Daniel está. No sé qué le pasa a Daniel. Yo hablo aquí cosas que no tienen nada que ver. Y perdió Daniel. La batalla la ganó Matías. Quiero jugar otra. Otra, otra. Matías. No, espérate. Tenemos que primero avisarnos. Y ya terminó el video. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado. Ahora mismo se van a jugar a una partida. Pero después. Y este mismo día. Vamos a subir otro episodio. Pero de otro minijuego. Así que. Nos vemos hasta la próxima. Adiós chicos. A todos. Adiós. Adiós. Tírate, tírate, tírate. Suicíate. Adiós. Ya, Matías. Ya.